Se agranda el pánico en todos los mercados el día de hoy, el día viernes. Estamos teniendo a Bitcoin con unas caídas que tocarían la zona de mínimos que teníamos el día de ayer, que habrían hecho, con una caída en estos momentos de un 4%. No solamente eso, sino que en el resto de criptomonedas, estamos viendo por pantalla, ahora haremos el análisis técnico Ethereum con una caída de un 6%. Y es que la principal deriva de todos estos movimientos bajistas no serían ni Bitcoin ni Ethereum, sino que nos vendrían del mercado tradicional. Porque ahora mismo se está volviendo completamente loco. Por pantalla tenemos el SP500 que en los últimos dos días había tenido una caída de prácticamente un 5%. Casi dos velas de más de un 2,5% en dos días. Ahora mismo esto estaría provocando que obviamente afectase a todos los mercados sin ningún tipo de problema. Y la cosa es el por qué estaría ocurriendo esto. Lo vamos a ver ahora, en un momento, pero tendría un mix de diferentes cosas. Desde datos macroeconómicos, incertidumbre con lo que está pasando con diferentes países, y sobre todo incertidumbre con las decisiones que va a tomar la Fed para el mes que viene. Esto obviamente estaría afectando a las criptomonedas. Aquí tenemos por ejemplo al Nasdaq con una caída el día de hoy de un 3%, y el día de ayer también tuvo otra de un 3%, con una caída ya de un 7% prácticamente en dos días, y que desde máximos, en menos de un mes, habríamos tenido una caída de un 12%. Cada tipo tendría su propia batalla hecha. Al final, como ya sabéis, las noticias lo único que hacen es llevar al precio a donde en un primer momento querían llevarlo las ballenas. Ahora mismo tenemos noticias tanto en el mercado tradicional como en el mercado de las criptomonedas. Vamos a empezar con el del mercado de las criptomonedas para continuar con el mercado estadounidense, y ver qué es lo que demonios está pasando para que tenga la capacidad también de afectar a Bitcoin, a Ethereum y a todas las criptomonedas de una manera tan negativa. Recordad que si os está gustando este vídeo, aunque lo estamos trayendo algo más tarde de lo normal, pero era importante tenerlo cuando estaba ocurriendo todo este tipo de acciones, dejarme un pedazo de like que ayuda, número uno, a mí, a ver qué os gustan los vídeos, ayuda al algoritmo para que nos recomienden a más personas, y obviamente si no estáis suscritos, suscribiros al canal. Empezamos con las noticias hablando en este caso de que Genesis estaría ahora mismo moviendo 1.500 millones en Bitcoin y Ethereum para repagarlos. ¿Os acordáis? Hace unas semanas estábamos todo el rato hablando de nuestros compañeros de MTGOX. En estos momentos MTGOX prácticamente ha terminado de vender. Pues señores, ahora qué casualidad que estaría pasando en el mismo prácticamente formato de tiempo, rápidamente Genesis también coge y decide que va a repagar a todas las personas. Ahora mismo ya estaría habiendo 1.100 millones en movimientos en Bitcoin y 520 millones en Ethereum. Prácticamente habrían repagado el 100% en un bombazo de un solo día. Y todo esto se puede comprobar porque aquí tenemos una cartera de una entidad famosa. En este caso estamos hablando de Mark Cuban, que como ya sabéis, un empresario de Estados Unidos, el que está en Sartang y en algún otro programa televisivo, que habría recibido unos 20 millones de dólares en Ethereum de la bancarrota de Genesis. Ahora mismo este dinero ya se estaría recibiendo. Claramente, todo este dinero podría querer venderlo cualquiera de las personas que lo estarían recibiendo. Lo cual nos está generando una presión bajista de más en el mercado. No os preocupéis que el día de hoy vamos a hablar de análisis técnico en Bitcoin, análisis técnico en Ethereum y vamos a ver ese P500 sin hasta cómo están andando. Ahora mismo vamos a hacer un pequeño resumen y es que nos encontramos prácticamente en la misma zona que el día de ayer. Ayer pintaba muy bien porque justo hablamos del vídeo de liquidar a todos los largos que había. Este velazo los liquidó y lo que está pasando es que hemos vuelto a exactamente el mismo nivel. Pero con la diferencia de que ahora cuando hemos bajado a esta zona ya no hay largos que liquidar en ningún caso. Veremos a ver qué es lo que pasa ahora en el análisis técnico, pero vamos a ver las noticias en este caso de Estados Unidos, del mercado tradicional, que, queramos o no, son de las que más están impactando al precio, tanto de Bitcoin como de Ethereum con estas caídas que estamos viendo, porque sinceramente que Génesis haya redistribuido 1.100 millones importa, podríamos ver alguna pequeña caída, pero tampoco para afectar a todo el mercado. Para entender lo que está pasando simplemente nos tenemos que fijar en los datos macroeconómicos que se habrían llevado tanto el jueves como el viernes. Recordábamos, el lunes hacíamos un vídeo y comentábamos que esta semana era una semana bastante cargada. Y vamos a tener muchas noticias macroeconómicas. Número uno, el miércoles teníamos la decisión de los tipos de la FOM y sobre todo nuestro compañero Powell que iba a estar hablando y dando su discurso. Y posteriormente, para el viernes, teníamos los datos de desempleo y los non-farm payrolls, los datos no agrícolas. Ahora, ¿qué es lo que habría pasado con todos estos señores? Que Powell no quiera bajar los tipos de interés. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? El mercado, como se está viendo en el bono a 10 años, ya lo estaría descontando. Habría bajado en los últimos días de un 4,30% que se encontraría a la zona de 3,8. Estamos hablando, señores, de que en estos momentos estaría el mercado dando por sentado con un 70% de probabilidades que para la reunión de septiembre iban a bajar un 0,5 los tipos de interés. Habríamos pasado de un 99,5% que tenían de que solamente iban a bajar un 25 puntos a que ahora van a bajar 50 puntos con una alta probabilidad. Y esto, en parte, se debe, número uno, a las palabras de Powell, que ya nadie se las cree, y, número dos, a los datos económicos que habrían ocurrido. Y es que, señores, el desempleo en Estados Unidos habría subido a un 4,3%. Se le esperaba en un 4,1% que ya era un dato negativo, pero no solamente eso, sino que se habría elevado más, poniendo en riesgo ahora mismo el empleo en Estados Unidos. Y ya sabéis lo que dijo Powell. Voy a mantener los tipos de interés tan altos, salvo que afecten a la economía o al empleo. Lo que no quiero hacer es que afecten a nuestros ciudadanos. Esas eran sus palabras. Ya sabemos que los políticos van a hacer lo que más le conviene, van a decir lo que más va a rascar votos. Pero entendamos una cosa, si empieza a subir el paro mucho, justo antes de las elecciones, no pinta nada bien para la campaña de Kamala Harris. Con esto dicho, nos estamos encontrando con el gráfico que veis por pantalla. Estamos hablando del VIX, el dato de volatilidad hacia la baja, podemos decirlo así, que se encuentra dentro del mercado tradicional, que en estos momentos estaría viendo una de las velas más alcistas que se veían desde febrero de 2020. Nos tenemos que remontar cuatro años para encontrarnos unos días tan bajistas como los que nos encontramos ahora. Aunque un 3% sea algo normal, es como se suele mover el mercado de las criptomonedas, sobre todo para la gente que no invierte o que no se mueve dentro del SP500 y el Nasdaq, mirar la profundidad que estaría teniendo este movimiento, la verticalidad con la que estaría cayendo. Señores, esta verticalidad lo vemos aquí, en parte del Nasdaq, que casi sería la misma potencia o incluso más de toda la bajada, es un problema que no es normal, no es común dentro del mercado tradicional. En parte, todo esto estaría pasando por lo que hemos comentado. Unos datos nefastos a nivel de mercado tradicional. Pero luego toca hablar, señores, de nuestro compañero, el yen, la moneda japonesa. Y aquí es donde vemos lo que de verdad estaría alarmando a todo el público. Estamos viendo por pantalla el dólar contra el yen japonés. Ahora mismo sería el gráfico más relevante a nivel de los mercados tradicionales. Es importantísimamente representativo. Estamos habiendo una caída desde máximos hasta mínimos de un 10% en la valoración de una moneda fiat. Estamos hablando de forex. Movimientos de un 1, 2, 3% son una locura porque involucran a trillones de dólares. Todo esto pasa porque hace ya poco subían los tipos de interés en Japón un 0,50%, 50 puntos básicos. Todo esto porque su moneda estaría teniendo una inflación gigantesca desde inicios de 2024. Lo estamos viendo. Mirad la inflación a la que se habría enfrentado el yen. Un 15% desde inicios de 2024 y en prácticamente 7 meses. Algo que no se podían permitir y decidieron hacer esta subida de tipos de interés. ¿Qué es lo que pasa con la subida de tipos de interés, señores? Porque habría un equivalente a 5 trillones de dólares en la moneda de yen japonés que habrían sido pedidos prestados como deuda para meterlos dentro del mercado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando subes el 0,50% esas posiciones ya no son gratis. Porque recordar, antes estaban al 0,0. Tú venías a Japón, pedías dinero prestado y no te pedían nada a cambio. La gente se estaba forrando pidiendo yen japonés prestado. ¿Y luego qué es lo que hacía? Cogía ese dinero, ese yen japonés y lo reinvertía dentro del SP500, el NASDAQ o cualquier cosa dentro de su propio país. ¿Qué es lo que ocurría con todo esto? Que ahora mismo tendríamos unos 5 trillones inyectados en el mercado por este tipo de razones. Y lo que ocurre es que ahora mismo, con esta subida de tipos de interés, más de un fondo, más de un banco estaría deshaciendo sus posiciones. ¿Y qué es lo que pasa cuando deshaces tus posiciones? Número uno, que tienes que comprar yenes para volver a dar esa deuda, con lo cual el yen vuelva a recuperar su valor que tenía durante los últimos meses. Y número dos, si tenías posiciones abiertas dentro de SP500, NASDAQ, etc., pues tienes que venderlas para repagar esa deuda, lo que provoca, en todo caso, grandes caídas como estamos viendo por pantalla. Prácticamente el principal factor de riesgo que estaríamos teniendo, sí que es importante que tengamos en cuenta los datos de desempleo, los datos de inflación, etc., Pero sinceramente, señores, aquí lo que está afectando es el yen. Y mientras sigan vendiendo parte de esos 5 trillones, el mercado tradicional va a seguir cayendo. Ahora ya hemos comentado todo esto dentro del mercado tradicional. Todavía sigue habiendo problemas y podría seguir afectando al precio de prácticamente todos los activos. Pero vamos con Bitcoin porque no estaría teniendo unas caídas tan grandes. Estamos hablando de que toda la subida que habrían tenido las anteriores semanas la estarían ya retrocediendo todos los activos. En este caso, Bitcoin simplemente habría tenido una pequeña caída y vamos con el análisis técnico de Bitcoin en estos momentos. Número 1, señores, estaremos ya teniendo nuestro primer retroceso en condiciones. Estamos hablando de un retroceso después de todo el movimiento alcista que estamos teniendo, que es lo que necesitamos tener en cuenta de este movimiento, que no baje por debajo de la zona de peligro. Es lo más importante que necesitaríamos ahora. Si no cae por debajo de esta zona de peligro y si cae por un mechazo, pero que solamente es un mechazo, seguiremos dentro de esta reacumulación. Con ello, seguiría siendo el gráfico diario totalmente alcista. Si nosotros nos vamos al gráfico de Bitcoin inclinado, podemos decirlo así para que quede bastante mejor, ya estamos viendo como, número 1, ayer liquidamos toda esta zona de mínimos que se nos habían quedado, que tenía liquidez, y en estos momentos ya estaríamos tocando la poca liquidez que nos queda por coger por la parte baja. Esta zona de los dolaritos, este gaps que teníamos, y no solamente gaps, sino zonas de impulsos que habríamos tenido anteriormente para lanzar el precio al alza. Zonas importantes, relevantes de rebote para Bitcoin. Caer más abajo de esta zona de niveles y empezar a pensar en zonas por debajo de los 60.000 dólares, pondría en peligro el movimiento. Con esto visto, nos vamos con Ethereum, porque aquí el gato cambia. Aquí ya estamos hablando de otra cosa, y es que Ethereum, los niveles de soporte operativos, los tendría aún más abajo que Bitcoin. No estarían tan en peligro. Y que es lo que estamos viendo, que en estos momentos ya estaríamos llegando a esa zona importante. Como estáis viendo por pantalla, este franja azul habría estado funcionando como un soporte, porque las ballenas compran en estas zonas. ¿Y dejas? ¿Por qué sabes que compran en estas zonas? Porque cada vez que hemos tenido un impulso alcista, han sido las zonas donde han estado principalmente acumulando. En estos momentos, volvemos a esta zona de los 3.000 dólares, que como ya sabéis, los números fijos, los números perfectos, como 3.000 dólares, suelen funcionar como una buena zona donde se acaba acumulando liquidez. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, señores? Esta zona es importante que la salvemos y que tengamos un rebote a partir de los 3.000 dólares. Lo que nos espera son bajadas más importantes a cerrar liquidez, que eso nos habría quedado por la parte baja. Veamos qué es lo que está pasando un poquito más de cerca, gráfico de una hora, con el último movimiento de Bitcoin. Señores, este movimiento de Bitcoin es raro. Aquí está pasando, digámoslo así, la noticia. No estamos teniendo unos movimientos claros y concisos por detrás del mercado. Dejadme que os explique a lo que me estoy refiriendo. Hablemos del movimiento primero de ayer para entenderlo. El movimiento de ayer, ¿qué es lo que pasó? Movimiento en V, que lo que hacía era cargarse todas las liquidaciones que teníamos. Hablábamos de esa zona de mínimos y cómo el movimiento acababa liquidándonos. ¿Qué es lo que pasaba? Aquí lo tenemos, un open interés que rápidamente bajaba. Liquidados. Ese open interés significa que han liquidado gente. La cosa, la gracia de todo esto, señores, es que las liquidaciones que se habrían visto, las podemos ver por aquí, donde están las velas justo rojas, son justo verdes. Lo que en realidad se habría liquidado habría sido cortos. Algo bastante extraño, porque en la bajada, señores, no habrían liquidado prácticamente largos, sino que solamente en la subida es donde habría habido liquidaciones. Aún así, lo que importa es que tenemos un movimiento en V que habría liquidado. Hasta ahí todo bien. ¿Qué es lo que está pasando en este momento, señores? Tenemos unos máximos relativos en la misma zona y una caída debido a noticias muy fuerte de Bitcoin, que también nos está dejando unos mínimos en la misma zona. Ahora mismo, en esas dos zonas, se nos estaría formando gran cantidad de liquidez. Pero ya con eso sabido, ¿qué es lo que estamos viendo? Una caída de un 3% en prácticamente una hora y el open interés no se ha movido. En este movimiento que estamos viendo aquí, no han liquidado ni un solo largo. Pero lo que sí estamos viendo es que el spot, debido a las noticias bajistas, habría estado vendiendo parte de esos Bitcoin. Por el otro lado, el indicador que solemos traer para ver cómo está, digamos así, el mapa de calor, cómo están las órdenes de venta por arriba, las órdenes de compra por debajo, que es lo que estamos viendo, señores. Haceros caso a partir de aquí. No es que hayan desaparecido porque el precio está aquí, sino que va con retraso el indicador. Va cogiendo horas poquito a poquito. Lo único que estamos observando, señores, es que volvemos a tener grandes órdenes por la parte alta y por la parte baja tampoco tenemos nada que acabe parando una gran caída en el apartado del spot. Porque en los futuros otro gallo canta. Ahí está la situación diferente y ya estamos viendo cómo seguimos en esa zona roja, una zona roja que se habría mantenido durante las últimas semanas. Recordad que nos encontramos en esta zona bajista, entre comillas, o de presión de ventas por la parte alta desde prácticamente el 15 de julio. Ya llevamos más de 15 días en esta zona, pero ya veis como, por ejemplo, en otras ocasiones estos niveles han estado mucho más agravados. Para culminar todo esto, ¿qué es lo que tenemos, señores? 120 millones de liquidaciones en las últimas 4 horas, de las cuales el 90% en todos los exchanges habrían sido largos. Hemos tenido unas masivas liquidaciones de largos con estos últimos movimientos, pero, señores, 100 millones no son tantos en comparación a todo lo que tenemos. Recordad, estos 120 millones son en todo el mercado, no solamente en Bitcoin. Como hemos visto, el Open Interest prácticamente no habría bajado. Y ahora toca pensar una cosa. Estamos a viernes, lo que significa que en el fin de semana puede haber movimientos para liquidar. Ahora vamos a verlo. Para verlo simplemente nos tenemos que acercar a gráficos de corto plazo y entender cuáles van a ser las zonas operativas para cuando cierre el mercado. Esto es importante, señores. Estas zonas operativas para el fin de semana tenemos que volver a comprobarlas al finalizar el mercado. Este vídeo sale antes de todo eso, entonces os tocará hacer el trabajo desde casa. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Saber dónde se acumula la liquidez. En estos momentos donde tenemos acumulaciones de liquidez, en unos mínimos que no se han tomado. Mirad, por ejemplo, este mínimo como estaría por debajo de este otro. Haciendo así que lo que nos encontraríamos aquí sería una fuente de liquidez. Cuidado con, en el fin de semana, los movimientos falsos. Nos pasa exactamente lo mismo por la parte alta. Los máximos también son cada vez más pequeños. Lo que estaría haciendo que en toda esta zona se formase también cada vez más liquidez. No nos olvidemos que mientras estemos en fin de semana, ahora mismo estamos viendo la CME. Tenemos los diferentes gaps que nos habrían acompañado y que se generan si nos movemos mientras no estamos. ¿Y qué es lo que acaba pasando? Que se suelen rellenar, sobre todo si no son gaps absolutamente gigantes, como el que tuvimos aquí abajo que se nos quedaba de más de un 4%. Con esto, a todo el mundo indicar, cuidado el fin de semana con dejar posiciones abiertas porque los futuros están medio muertos y solamente van a querer liquidar en los futuros. Ahora mismo tenemos las liquidaciones por pantalla y lo que estamos viendo, sobre todo si nos acercamos bastante al gráfico, es donde tenemos principalmente las liquidaciones. Y es que ayer, y es que ayer teníamos esa liquidación masiva, justo en la zona de mínimos, pero ¿qué es lo que está pasando ahora mismo, señores? En el corto plazo, después de estas noticias, que también se nos está formando una nueva liquidez justo por debajo. Una liquidez que si te descuidas podrían atacarla durante este fin de semana. Pequeño recordatorio para todos, la reacumulación sigue en pie. Estamos hablando de que máximos y mínimos cada vez tienen que ser más alcistas. El último mínimo que tenemos lo tenemos por aquí, el último máximo lo tenemos por el otro lado. Solamente empezamos a pensar en que esta reacumulación podría fallar y quitarla del mercado si atacásemos la zona de peligro y cerrásemos una vela diaria por esa zona. No es el caso, nos queda muy lejos y sobre todo, ahora estaríamos tocando la zona de liquidez. Nos quedaría un poquito para terminar de cogerla. Con todo esto dicho chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Hay que ver qué es lo que pasa, porque la próxima semana, si el mercado tradicional la sigue liando tanto como la está liando, aunque no tengamos tanta correlación con el mercado tradicional últimamente Bitcoin, nos pueden seguir arrastrando. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Nada, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.